¡Adentro! Soy solo una gota de agua, un milagro natural Y el día menos pensado, cantando voy a ser más Con un vértigo de bongo, el hombre es un huracán Danza y fuego entre bolinos, refusinos montarán El camino es cielo y tierra, eterna resurrección Un maestro que nos lleva más allá de la razón Voy andando los caminos para amar y para ver Y jiquilla, padre, madre, andando regresaré ¡Adentro! Vamos a curar heridas, ofrendando el corazón Vamos a sanar la vida con la fuerza del amor Me voy de los cementerios gigantes de soledad A la fe del pueblo chico que respira libertad Cuando te miro a los ojos, tengo la seguridad Que todo lo que soñamos puede hacerse realidad Voy andando los caminos para amar y para ver Y jiquilla, padre, madre, andando regresaré Chiquilla Rosa, Walter Rodríguez